Vamos con una última serie. Carril 1. Carril 2. Carril 3. 4. Y 5. No hay atleta en el Carril 6. Vamos, Calva. No hay atleta en el Carril 6. 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 Las marcas cumpliendo ya casi un poco más de cinco horas de transmisión. Última prueba. Última competencia de la jornada. Última serie. Última serie. ¿Listos? Partida. Última serie. 400 metros planos. Varones U15. Estamos muy agradecidos de que hayan estado hasta este momento con nosotros a través de Victoria del Atletismo. A todos los que han estado presentes y a todos los que verán esta transmisión en diferido. Les recordamos que a partir, ya inmediatamente después que finalice, queda el video en nuestro canal para que puedan revivir o ver, si no han visto la jornada, ver las competencias del día de hoy. Último 100 metros planos. ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!